Buenas tardes, familia. Estamos aquí hoy con Tony Gutiérrez, posiblemente uno de los culturistas más importantes y más influyentes del panorama español, la verdad. Te llevo siguiendo hace bastante tiempo, desde con el programa de Cuerpos Perfectos. Muchísimas gracias por haberme acogido la entrevista, la verdad, Tony. Muchísimas gracias. Gracias a ti por acordarte de mí, hombre. Y como siempre, como empiezo con todo el mundo, Tony, ¿cómo empezaste en el culturismo? ¿Por qué Tony Gutiérrez empezó en el culturismo? Mira, yo vengo de la lucha de las artes marciales, ¿vale? Y llegó un momento, a ver, siempre he entrenado, ¿vale? Yo siempre he utilizado las pesas para las artes marciales, pero llegó un momento que ya estaba harto de ir con morados. Cuando era un ojo, era la cara, cuando no los codos, cuando no. Y me fui a un gimnasio, un gimnasio de musculación que había aquí en Badalona, ¿vale? Y yo siempre tenía un cuerpo atlético, ¿vale? Estaba siempre muy marcadito, muy redondo, tenía un buen físico, ¿vale? Y llegué allí y me puse a hacer pesas, ¿no? Y me dijeron, me viene un chico, un amigo mío, que sigue siendo actualmente uno de mis mejores amigos, ¿vale? Y tenemos una relación muy buena. Se me acercó aquel hombre que estaba muy fuerte y me dice, oye, te gusta entrenar, parece, ¿no? Y yo digo, pues vale, pues sí. Y me dice, ¿a ti te gustaría que entrenábamos juntos? Digo, pues venga, vamos a entrenar juntos. Y empezamos, bueno, una relación de entrenar juntos con compañeros de entreno, ¿vale? De esto hace ya más de 30 años, ¿sabes? Fíjate tú, tú más viejo ya que la hostia, ¿no? Hace más de 30 años. Y empezamos con aquello. Y un buen día, ya empecé a tomarme en serio el tema de las pesas, ¿vale? Empecé a dejar un poco de lado todo lo que eran las artes marciales y el regalme y todo el rollo, porque la verdad es que yo, o sea, lo que pasa es que yo no tengo en doca. Y los tengo en doca necesitan tener mucha envergadura, ¿no? Y yo soy muy chiquitito, yo hago un metro sesenta. Y encima soy muy pesado, ¿sabes lo que quiero decir? Y yo estaba muchos kilos. Y entonces, claro, la gente que salía con el peso que yo tenía eran de metro ochenta, metro ochenta y cinco. Entonces, cada uno tengo en doca, tío, estirar la pierna, no llega así. Me puse a hacer boxeo y todo el rollo, que sí, pero también ha pasado lo mismo. Tú piensas que un boxeador con el peso que yo tenía hacía un metro sesenta también. Entonces, era algo que no podía competir porque no tenía nunca la de ganar, ¿me entiendes lo que le quiero decir? Y empecé con esto. Y me dijo el compañero este, después de mucho tiempo de ganar, me dijo de por qué no competía. Y yo le dije, hostia, pero en esto del culturismo competís y todo. O sea, no lo sabía, no sabía yo lo que era. Me dice, hombre, sí, venga, vamos, que te voy a enseñar una competición. Nos fuimos a ver un campeonato. Cuando yo vi todos aquellos tíos en carjoncillos, un taute de betún en el escenario, me dicen pelotas. Dije, hostia, esto no es para mí, macho. Digo, esto yo no... Salimos de ahí y le digo, mira, escucha, yo esto no... Yo no me veo ahí en pelota delante de todo el mundo apretando, haciendo forterita y eso. Bueno, y esto se quedó así. Y ¿sabes lo que pasa? Que sí que siempre he sido un poquito egocéntrico, no sé cómo decírtelo, ¿no? O sea, me ha gustado... No, que te ha gustado verte bien, que te ha gustado entrenar. Pues claro, yo tenía buena genética y entonces enseguida se me notaban los cambios, ¿sabes? Me veía, hostia, digo, cuando... Claro, si te dedicabas a las artes marciales, si te dedicabas a las pesas, pues ni para una cosa ni para la otra. O sea, yo siempre se lo digo a la gente que practica artes marciales y a la gente que practica pesas, ¿no? O una cosa o la otra, porque las dos, ni eres bueno para la una ni eres bueno para la otra. Entonces, cuando empecé a dedicarme a las pesas fuertes, mi físico fue cambiando mucho. Entonces fue cuando ya dije, ¿por qué no? A lo mejor me pongo un calzoncillo si le pongo betún de ese y salvo, ¿sabes? Y así empezó el rollo mío del culturismo. Hablando de las competiciones, tengo aquí tu ficha, saca un poquito de información tuya. Eres del 73, de Badaluna. Sí, sí, sí. Y tu primera competición, por lo que yo tengo aquí, fue en el año 2000 con las promesas de Cataluña. Sí, así es. ¿Cómo fue ese primer campeonato? Pues bueno, mira, me animé mucho porque, ¿sabes? Yo salí en aquel primer campeonato, salí con unos 73 kilos, con un metro sesenta. O sea, era mi primer campeonato y salí con 13 kilos más de la talla. Que normalmente la gente, la primera vez que compite, hace en peso talla poco más. ¿Entiendes lo que te digo? Yo es que ya era corpulento. Piensa que yo ya era un culturista. O sea, no era un men físico ni un clasic físico, ¿me entiendes? Un clasic físico a mi altura salen con sesenta y cuatro kilos. Y yo ya salí con setenta y dos, setenta y tres kilos. Y la verdad que no llevo algún aspecto muy duro y muy reposo. Porque no acabé de ajustarme para ese primer promesa, ¿sabes? Y salí con esos setenta y tres kilos y hice segundo. Pero hice segundo con un físico muy superior al que ganó. Al que ganó lo que pasa es que iba muy durito, muy seco. Ya sabes que al final el culturismo se iba con un buen aspecto, ¿me entiendes? Ahí está. Y entonces yo me quedé allí mirando a aquel hombre y dije, escúchame, el próximo te gano. Y entonces ya a partir de ahí, la segunda vez que salí ya gané. Ya salí al campeonato de Barcelona y salí en menos de setenta. Salí en peso ligero, salí con sesenta y nuevecientos y ya gané. ¿Desde ese primer campeonato del año 2000 al último que has hecho? Porque tengo entendido que aún sigues compitiendo. La verdad es que, mira, escúchame, te soy sincero. Me retiré justo antes de la pandemia. Hice el Arnold Classic profesional y me pasó una cosa muy curiosa, que no había pasado nunca. Después de tantísimos años compitiendo y tantísimos campeonatos como he hecho. Y luego te he hecho un vistazo de la de los trofeos que tengo aquí en el despacho. Llegó, mira, llevo cinco años retirado. ¿Vale? Pero el tema está en que sigo compitiendo. No es que siga, es que a lo mejor vuelvo. Porque lo de la gala lo llevo muy mal. O sea, no quiero hacer ver riesgos, tío. Lo llevo fatal, lo de la gala. El tiempo nos pasa todo. Sí, ya, pero es una mierda, tío. Yo esto lo llevo mal. Y no es que siga, es que me he retirado y he pensado, coño, ¿por qué no? O ahora nunca. Y a lo mejor vuelvo, no lo descarto. Desde esa primera competición que hiciste a la última, ¿qué cambios has visto en el panorama de competición de culturismo aquí en nuestro país? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal el cambio? Mira, he visto más cambios. Desde que me retiré ahora, que los cambios que pudieran haber desde el año 2000 al 2019 que me retiré. ¿Y eso? Porque el culturismo ya no es lo que era. Yo creo que la separación de la IFB pro con la IFB élite de toda la vida, yo creo que ha perjudicado mucho el mundo del culturismo. Porque antes ahí había una unión que de alguna manera de verdad que serían los mejores atletas del mundo, porque era la que mandaba, ¿vale? Pero ahora se ha difuminado todo mucho. Y antes de todo esto, habían campeonatos con Opens nacionales donde, quieras o no, eran muy buenos en ayudas a los competidores, ¿me entiendes? Porque yo he ganado muchos Opens, ¿vale? Y me ayudaba mucho a los viajes, a los hoteles, a, ¿sabes? Yo un Opens, ganaba el Opens y medio a 3.500 euros. Con esos 3.500 euros casi cubría ya la temporada. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si vas a dos o tres Opens más, y se llegan antes, te llegaba a 12.000 o 3.500 de cada Opens, ¿cuántas horas te juntabas con 10 PN2 y te pagaban la prestación? Pero es que ahora ya eso no existe. Encima, antes te apuntabas y competías y no pasaba nada. Y desde la pandemia para aquí, te apuntas, pagas y compites. Y si no pagas, no compites. ¿Me entiendes? El negocio. Claro, yo qué sé, yo creo que todo se ha saído un poquito de madre. Aro, yo recuerdo haber escuchado entrevistas tuyas de que, por ejemplo, creo que fue un verano que te pegaste todo el verano compitiendo y que, si no recuerdo mal, en un mes te sacaste 15.000 euros solamente compitiendo en un mes. Y más. Aro, pero claro. En un mes no, escúchame. En un mes no, ¿vale? Mira, yo creo que fue en la temporada del 2007, ¿vale? Que hice 17 campeonatos en el año entero. 17 o más. Está aquí mi mujer. Hicimos 17 o 20 campeonatos, ¿verdad? Claro, entonces, de esos 17 o 20, no más que descontamos. Dos campeonatos nacionales, ¿vale? Porque en los dos campeonatos nacionales estos no hubo dinero. Pero en los regionales que hice, sí hubo dinero. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y ahí sí que me llevé pasta, pero escucha una cosa, eso fue el año de mi vida. Y saqué dinero, coño, me compré un descapotable, tío. Y el coche que tenía de entrada, y con la pasta de los campeonatos, tío, me compré un cochazo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ahora hablaremos de pasta, porque una parte importante, sobre todo, si un culturista se puede ganar la vida hoy en día. Pero ahora iremos a eso. El tema de las ligas de culturismo aquí en España. ¿En cuál empezaste tú? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Y cómo se accede a esa liga? ¿Cómo un chaval puede meterse a una liga de culturismo? Escúchame, yo he sido siempre de la ICEB. La ICEB. Yo he competido siempre de la ICEB. Menos un año que me sancionaron, por una historia, y como me sancionaron a mitad de temporada, cambié y competí en AEF. Pero bueno, me han dado tiempo de hacer muchas cosas. Hice dos campeonatos en la AEF, y tuve un accidente, que me quemé el cuerpo con una olla de agua hirviendo, y lo tuve que dejar. De hecho, pensaba que no iba a poder competir nunca más, porque tuve unas quemaduras muy fuertes en toda la parte frontal del cuerpo, en el pecho, en el abdomen, en el brazo este, sobre todo aquí en el brazo este, me quemé todo el hombro, todos los brazos. Y los médicos, lo que me dijeron cuando me vieron, fue que iba a tener que dejar esto, porque no me iba a quedar bien. Pero oye, me quedó perfecto, pero luego he seguido. No se nota nada, y la piel la tengo perfecta. No hay cicatriz ni nada, ¿no? No, no, nada, quedó todo perfecto. Y yo siempre competí en el ICEB, menos esa temporada. De hecho, empecé, claro, yo me hice profesional cuando la ICEB y la Pro League estaban juntos, ¿vale? Cuando la ICEB nutría de profesionales a la Pro League, ¿vale? Entonces, yo estuve compitiendo en la Pro League desde el año 2014 al 2018.